Hola, soy José María Milá, vicepresidente de Santa y Cole y estoy en este curso de verano espléndido, disfrutando de Cádiz y del Castillo. Muy bien, dinos un derecho a proteger del espacio público. Pues a las personas. Dinos un derecho a erradicar, ¿qué quitarías? Mira, algo francamente difícil, pero es el incivismo. Es un poco repetirme, pero estamos defiendo a las personas en el espacio. Y por último, ¿qué introducirías que ahora mismo no hay que puede innovarse en el espacio público? Pues lo más importante de todo es devolverle a la ciudad la luz que por la noche necesita. Durante el día está muy bien, tiene muchas cosas y quitaría otras, da igual, no me extenderé. Pero la noche, la iluminación de la noche, la iluminación de las ciudades es fundamental. Pues muchísimas gracias.